¿Alguna vez te has detenido a ver los niños que juegan en un carrusel? ¿O has escuchado los rieles del tren golpeando el suelo? ¿Alguna vez has seguido y visto a una mariposa aterrizar? ¿O al sol perderse al fondo del océano? Más vale que te detengas, no bailes tan rápido. El tiempo es corto, la música pronto terminará. ¿Vas por la vida corriendo de un lado para otro? Cuando preguntas, ¿Cómo estás? ¿Escuchas la respuesta? Cuando el día termina, te echas en tu cama pensando en las miles de cosas que tienes que hacer al día siguiente, más vale que te detengas, no bailes tan rápido. ¿Le has dicho alguna vez a tu hijo, mañana lo haremos? ¿Y en tu apuro dejaste de lado su pena? ¿Alguna vez perdiste el contacto y dejaste que una buena amistad y dejaste que una buena amistad muriera porque no tuviste el tiempo para llamar y decir, hola? Más vale que te detengas, más vale que te detengas, no bailes tan rápido. El tiempo es corto, la música pronto terminará. Cuando corres tan rápido para llegar a un lugar, te pierdes la mitad de la diversión de llegar allí. Cuando te preocupas y te apuras durante el día, es como botar un regalo sin abrir. La vida no es una carrera. Tómatela lentamente. Escucha la música antes de que la canción termine. ¡Gracias!